El arte mudéjar es un estilo artístico que se desarrolló en los reinos cristianos de la península ibérica y que incorporaba estilos y materiales de influencia hispano-musulmán, debido a la convivencia que existía en la España medieval. Se desarrolla entre los siglos XII y XVII y se mezclan estilos artísticos cristianos como el románico, el gótico y el renacentista con estilos musulmanes, sirviendo de eslabón entre el arte cristiano y el arte musulmán. El mudéjar es una de las joyas escondidas que tenemos en la provincia de Salamanca. Merece la pena conocerlo, merece la pena visitarlo. Es absolutamente extraordinario desde el punto de vista artístico, religioso, incluso histórico, porque tiene mucho que ver con la historia de España. Por eso desde la Diputación, si me permiten, hemos desvelado el secreto y lo hemos hecho de la mejor manera posible. Desde su casa puede visitar todo el arte mudéjar, todos esos tesoros que están escondidos en muchos de los municipios, lo puede visitar en un toque de clic y puede visitar cualquiera de las maravillas mudéjar que tenemos en la provincia de Salamanca, de las 28 iglesias que tienen mudéjar en la provincia de Salamanca, desde su propio ordenador. El proyecto de Salamanca mudéjar ha nacido con tres objetivos fundamentales. Por un lado, el principal o el más atractivo es lo cultural, lo visual, el poder conocer iglesias, en total 28 templos mudéjares de la provincia de Salamanca. El arte mudéjar no se considera un estilo uniforme, ya que dependiendo de la zona en la que se desarrolla recibe diferentes influencias. Una de las características más destacadas del arte mudéjar es la utilización de materiales blandos, como por ejemplo el ladrillo, el yeso o la madera, a diferencia de lo que se utilizaba hasta entonces, que era la piedra de cantería. Con estos materiales se trabajaba más rápido y de manera mucho más detallista. La gente lo va a poder conocer desde su casa, pero también en sitú van a poder ver con mayor nivel detalle y mayor conocimiento histórico de lo que está hablando de aquel visitante que eso lo ha visto desde su casa y se acerca o no. El que pasa por el pueblo porque sabe que hay una iglesia en mudéjar, puede a través de su móvil hacer de agente turístico. A ese factor cultural hay un factor también turístico. Hemos estructurado el proyecto, o así se nos encargó desde el área de cultura de la Diputación de Salamanca, se ha estructurado el proyecto para que el usuario pueda hacer rutas por cada uno de los lugares o de las áreas geográficas donde se aglutinan estos templos mudéjares. En la provincia de Salamanca hay zonas por ejemplo, la zona de los de Tormes, la zona de Campo de Peñaranda, la zona de las Villas y la Armuña o la zona sur, que son focos mudéjares. Esa parte más vinculada al turismo se articula también en los propios templos. Yo llego al templo y a través de un sencillo QR puedo llegar hasta la vista virtual que tenemos en ese espacio. Por tanto, me sirve como una guía, o incluso podríamos decir que una audioguía en algunos aspectos con los audios, una guía del propio lugar. Y el tercer punto, un punto también muy importante y en el que nos insistieron mucho desde la Diputación Provincial de Salamanca, es el aspecto vinculado a tener un fondo documental sobre estos templos. En Salamanca el arte mudéjar se introdujo rápidamente, ya que el ladrillo vino a sustituir a la piedra granítica, que era muy complicada de labrar. La mayoría de los templos en Salamanca son pequeños, de una sola nave y un ábside. Lo que mejor suele conservarse es la cabecera, construida en ladrillo y estructurada en tres pisos de arquerías murales dobladas. Te explica cómo son cada forma de esa mudéjar. También hay audios, locuciones de audio grabadas por un profesional, en el cual desarrollan la historia del proceso, el porqué de esa iglesia, cómo, cuándo llegó. Tienes un nivel de detalle óptimo. Como he dicho, hay mucha información cargada en esa web. Para entrar en la página tecleamos www.salamancamodejar.com y ya estamos dentro. Ahora podemos elegir la ruta que queremos realizar. Por ejemplo, elegimos la ruta de tierra de Peñaranda. Y una vez dentro, nos salen las localidades que podemos visitar. Vamos a elegir una iglesia, por ejemplo, Aldaseca de la Frontera, la iglesia de la Asunción. Y como veis, podemos entrar desde el exterior y recorrer toda la iglesia con todo lujo de detalles. En los lugares en los que está la idea de información pinchamos y nos sale una pequeña explicación, en este caso, de la tribuna. Y podemos hacer una visita virtual a todos los puntos de la iglesia. Aquí, por ejemplo, el lápse principal. Tenemos toda la construcción del ladrillo. Y si queremos observar el artesonado, simplemente giramos, podemos dar una ruta completa a toda la iglesia. Así, con todas las rutas que queramos en toda la provincia de Salamanca. Por eso sí que nos gustaría invitar a las personas que puedan ver o que entren en Salamanca-Mudéjar y que entren a su municipio o a otros municipios, pero que puedan compartir con amigos, con familiares, con personas que puedan entender ellos que les hará especial ilusión, pues volver a hacer una visita, en este caso, aunque sea virtual, a los lugares de su infancia. Nosotros esperamos que abra al resto del mundo el Mudéjar de la provincia de Salamanca y pueda ser más conocido porque este arte es un arte que va mucho con la historia de España y es un arte que tiene mucho que ver con la historia también de la provincia de Salamanca. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Dale al me gusta y comparte para que Cultura con Arte llegue a cuanta más gente mejor. Y sigue siempre Cultura con Arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!